El partido de la Copa Argentina ¿Qué opinan del descenso de Independiente? ¿Van seguido a ver a San Lorenzo o ahora porque está en San Juan? ¿A qué lugares fueron? A San Luis, a San Luis, a Mendoza ¿Te gusta Pixi como técnico? ¿Y piensan que están para ser campeón? La Copa Nuestra La Copa Nuestra La Copa Nuestra Gracias por ver el video.